Pescaderías y supermercados copados en las últimas horas, previas al inicio de Semana Santa, era el panorama en Linares no muy lejano del nacional. Pero estos negocios, al igual que el mercado municipal, van a tener abierto estos tres días. El día viernes santo está a las 4 de la tarde y sábado y domingo está a las 3 de la tarde. Sí, tenemos, mañana ya nos llega ya, más marisco, más pescado, más sustento, para toda la gente que quiera venir. La autoridad de gobierno en Maule, de todas maneras, llamó a respetar las medidas de confinamiento, salir lo necesario, evitar aglomeraciones, porque no hay restricciones para el comercio, excepto que se mantiene en cierre a las 20 horas. Existe la posibilidad de mantener abiertas las pescaderías o los lugares de atención de público para servicios esenciales, principalmente alimenticios, pero respetando las medidas que señalábamos anteriormente, se puede ingresar solo con los permisos de desplazamiento que corresponde, hasta las 20 horas, y respetando la cantidad máxima de personas que pueden existir en el interior de los locales. Pero es un momento en lo religioso de reflexión para el mundo cristiano, y llamaron a realizarlo, más aún con el impacto de la pandemia en las vidas de millones de personas. En esta comuna, y en muchas comunas del Maule Sur, que tenemos cuarentena, significa que no podemos asistir a los oficios. Eso es la voluntad del Señor. Pero así también podemos celebrar nuestra Semana Santa en familia. Yo creo que esta es una gran oportunidad a tener estos días de retiro espiritual. Podemos leer la pasión en la Palabra de Dios, en la Biblia, podemos conversar con los hijos, con los nietos, explicarles qué es lo que estamos viviendo en estos días santos. Por lo menos, este será el panorama para este fin de semana, porque recuerde que desde el lunes 5 de abril, habrá restricciones al desplazamiento individual para bienes esenciales. ¡Gracias!